Nena Alcará, niña de tres años, tiene semanas que sólo quiere estar llorando y no se despega de mí. Yo padezco de ansiedad, ¿qué puedo hacer? Miren, es un problema más bien psicológico, tiene que aprender la niña a que poco a poco haya una separación de la mamá. Al menos viendo la mamá, ¿no? Pero tiene que estar separándose poco a poco, poco a poco, y tiene usted que inyectarle mucha seguridad a su bebé. Lea todos los libros de Luis L. Hay, de Anthony Robbins, para que usted aprenda a cómo enseñarle a su bebé que tenga seguridad. Y métanle a clases de algún deporte, ya puede empezar a hacer deporte, poquito aunque sea, pero sí puede. Salud, Bella Cruz, saludos, dando siempre buena información, saludos, Bella Cruz. Causas de comenzaron del cuerpo, porque está alta una sustancia, se me fue el nombre en este momento, discúlpenme. Hay una sustancia, un tóxico en la sangre, que cuando se aumenta da una comeción terrible. Toma fenogreco en la mañana, en la tarde y en la noche, licuada con jugo de naranja y eso se quita así la comezón. Y también cuando uno come mucha sal, da mucha comezón, entonces a eliminarla casi lo más que puedas, la sal. Sol calderón, remedio para una persona que suda mucho. Miren, el sudor, cuando es profuso, yo sudo muchísimo, muchísimo, pero huele a lo que como. Eso es lo importante, si comen piña, papaya, almendras, etcétera, es un sudor saludable. Cuando alguien suda muchísimo, es porque está muy nervioso o hace un ejercicio al cual no está acostumbrado. Y el cuerpo como que reacciona, dice, esto está muy difícil para mí, no estoy acostumbrado. Pero si lo sigue haciendo el ejercicio, se acostumbra y ya no sudará tanto, créanmelo. Ahora, el sudar mucho no es malo si haces ejercicio. Hay personas que de la nada tienen las manos mojadas porque no hacen nada, pero están muy nerviosas y están sudando de la nada. Ah, bueno, entonces a esas personas hay que, aunque no huela su sudor, pero son personas muy nerviosas y hay que controlarles el sistema nervioso. Les ayuda mucho el agua fría y hacer ejercicio, hacer ejercicio. ¿Tienen más preguntas? Sí, muchísimas. Ana Isabel, angina de pecho, ¿qué puedo hacer? Angina de pecho es, digamos, la antesala de un infarto al corazón. Llega poca sangre al corazón, en pocas palabras. Hay una fruta que se llama tejocote. Poca gente lo conoce. Tejocote. Hay que tomarlo diario, diario, diario. Comer mucha ciruela. No ciruela pasa. La ciruela, la que es como color morada o púrpura, comerse unas 4 o 5 todos los días. Y dieta vegetariana y rápido que se revierte la angina de pecho. Herrería González, soy de Cuitapa, Guatemala, que es bueno para el reflujo gástrico. El té de cuachalalate, árnica y cancerina. También en ayunas tómate un litro de jugo de zanahoria licuado con media papa cruda. Carlos Juárez, si tengo proteinuria, diabetes, hipertensión, que puedo hacer alto el potasio, etc. Uso insulina, los satán, mil cosas. Uf, no pues. Tienes que hacer una dieta vegetariana cruda, Carlos. Todo lo que puedas. Seis meses, un año, lo que puedas. Empieza a tomar mucho jugo de piña licuado con sábila todos los días. Toma mucha agua de jamaica llamada hibiscus. El té de hierba del sapo. Y que vengan a consulta. María Angélica, hola, saludos desde Argentina. Mi nieto de 5 años tuvo mucho tiempo con tos. Y ahora está echando mucho moco verde. ¿Qué puede ser? Tiene una infección bacteriana. Es lo que tiene. Eso hay que eliminarlo. Se cura. Bañalo con agua fría, amiga de Argentina. Y dale jugo de naranja, si es posible, con perejil y miel. Naranja, perejil y miel. También dale el jugo que se llama escorpionazo. Siete limones. Tres dientes de ajo. Un pedazo de cebolla. Tres ramas de perejil. Sal de grano, tantito. Y chile piquín. Chile piquín se le llama ají. A lo picante. En la ya le llaman ají. Y que elimine todos los dulces. Colosinas. Voy a pasar con preguntas del YouTube. De Naturismo Herbol Radio. George Gar. Salud de Indianápolis, Indiana. Es un paciente nuestro que se mejoró de insuficiencia renal. Ya es un testimonio. Ya lo pueden ver en YouTube. Berta Sarrión Canales. Es la de España. Ah, saludos de España. Dice, buenas noches. Pues claro, ya son las 11 de la noche. Ya 11 y media. ¿Cómo curar úlceras estomacales? ¿Qué alimentos se debe tomar para la anemia debido a la úlcera? Úlcera estomacal es por Helicobacter pylori. Hay que curarlo tomando mucho. Tómate medio vaso de jugo de limón rebajado en agua. Tómatelo diario, en ayunas si es posible o antes de la comida, si fuera posible. Si encuentras para curar la úlcera el jugo de zanahoria, bueno, ustedes le llamarán zumo. Es válido. Zanahoria, manzana y la papa cruda. Tómalo todos los días, unos dos meses. Pero en una semana notas un cambio impresionante, Berta. María de Luz Ramírez. Buenas tardes desde San Luis Potosí. Estefani Reyes, buenas tardes. ¿Qué me puedes recomendar para la anemia? Ah, también preguntó para la anemia por la úlcera. Berta, eso es porque tienes mucho sangrado por la úlcera. Toma sulfato ferroso, una tableta todos los días durante tres meses y lo suspendes y ya. Ahora, preguntó Estefani para la anemia en general, el té de muicle, el té del jugo de zanahoria con betabel, también tomado todo. Betabel, remolacha, han llamado en España. Clara Nava, ¿qué me puedes recomendar para alguien que tiene insuficiencia adrenal? ¿Puedo comer chile? Sí, sí puede comer chile, llamado ají en otros países. Si tiene insuficiencia renal, los que me están viendo todos, llamen ahora mismo al consultorio, al WhatsApp, para que se atiendan y saquen cita. Es una enfermedad sumamente seria, no es nada más de un remedio y ya. Esto es una cosa mucho, muy, muy seria. Lleva dieta vegetariana cruda y come mucho piña todos los días. Susana Patricia Juárez Flores. Entonces, tengo problemas de la vesícula, me quieren operar, no quiero. También tengo anemia. Para la vesícula, cuando tiene piedras, el té de boldo, ruibarbo y el de la hierba del sapo. Hay que tomarlo diario, diario, hagan dieta vegetariana cruda, tres meses, tomen mucho jugo de zanahoria, betabel y manzana. Betabel llamada remolacha en otros países. Entonces, déjame pasar dos preguntas más y ya. Pedro Martínez, saludos desde Nueva York. Pedro. Hasta allá un saludo. Araceli, glóbulos blancos de mi mamá, muy bajos, tienen 90 años. ¿Qué hacer para subirlos? Ay, Araceli, claro. El té de muicle sirve muchísimo. También sirve que hagan un jugo de zanahoria con chayote, jicama y pepino. Aquí en México, así es como se llama. Eso. Síganos en redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook. Estamos como Naturismo Herbol. Recuerden en su alma, el café lágeno estará a la venta en Amazon México en unos 10 días aproximadamente. Hasta la próxima. Sean felices. Tchau.